La tarifa, nos quitan el servicio 5 o 4 días y la factura llega por lo mismo o más elevada, no deben un descuento, entonces ellos sí necesitan la plata, recaudarla como sea necesario para ellos disfrutar, pasear, comer sabroso y nosotros sufriendo. Muchas gracias. Anuncian ustedes que si también no hay una solución pronta ante esto, quemarán ustedes de manera de protesta los recibos y no van a pagar estos precios que según usted dice, aún sin agua están llegando excesivos. Así es, iremos al Frente Leval, bien sea aquí en la quinta con 42 donde están las oficinas o iremos allá a la planta de La Pola, a quemar los recibos porque sinceramente estamos desesperados y la única manera para que nos escuchen y gracias a ustedes amigos periodistas porque a ustedes se los escuchan, porque nosotros yo le he marcado a la gerente, al supervisor, no nos contesta, nos ignoran, entonces usted es la voz del pueblo y gracias por acompañarnos.